Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos con una tanda de spots, que hace mucho que no hacemos spotillos Así que nada, vamos a empezar por... ¿por qué mapa podemos empezar? Gente, tengo bastantes hoy para traeros y muchos de ellos en chalet Así que vamos a empezar con dos en chalet muy sencillos, dos ángulos que ya os digo que os van a gustar bastante Luego haremos alguno en consulado, un respawn en consulado que siempre está bien Haremos también otra cosita en chalet, en defensa, que bueno, ya lo conoceréis muchos porque no es un spot mío Y luego pues seguramente hagamos algún spotillo en clubhouse, ¿puede ser? Bueno, ahora vemos chicos el caso, vamos directamente, bueno, pues con este primer spot Para este vamos a coger, bueno, para uno de ellos, son dos spots, ¿vale? Para uno vamos a coger a Ace, pero bueno, podemos hacerlo con... Realmente podemos hacerlo con quien queramos, también con Thermite y demás Pero bueno, vamos a hacerlo con Ace porque personalmente creo que tiene un poquito más de miga, ¿no? Yo el otro día de hecho lo hice en directo y os gustó bastante y dijisteis, coño, yo sé, ángulo me huele Así que nada, vamos al meollo El ángulo, muy sencillo, sirve para cuando están defendiendo aquí en la planta baja, ¿vale? Para la tercera defensa, típica, pues bueno, típicos ataques que se atragantan Y que se empiezan a destrozar y se ponen a defender aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a piquear esta puerta principal, vamos a abrir con Ace, ¿vale? Pero vamos a abrir con Ace, ojo, a esta distancia Bueno, a esta distancia, perdón, a esta altura, ¿vale? Vamos a hacer aquí un rappel Ahora vamos a hacer rappel y tendríamos que abrir más o menos a esa altura, ¿vale? Donde está ese pin 1, que bueno, básicamente es una altura normal Como podéis ver, con que abramos por aquí, abramos por aquí Y abramos, pues sí que sé, por... Bueno, no sé, ahora vemos dónde abrimos la tercera Porque vamos a ver el ángulo, pero bueno La idea es que si abrimos esto, pues podemos cortar esto Pero es súper arriesgado porque nos pueden dar desde esta zona Nos pueden dar desde muchos sitios, ¿vale? Entonces estar aquí pegando es un poco brisky Esto sí que es verdad que se perfora, pero bueno Hay que tener bastante cuidado Uy, no se perfora, pero entonces voy a matar un perforando, ¿cómo es? Ah, sí, se perfora, ¿veis? Ahí está Se perfora, podemos jugar un poquito así A intentar dar de wallbang Pero bueno, la idea, ya os digo que es tirar del rappel Que acabáis de ver, entonces Vamos aquí, nada, se ve ahí, echándose la sierta Hacemos aquí rappel ¿Vale? Y como podemos ver desde aquí Podemos cortar prácticamente Bueno, ahí ha quedado un poquito de madera Bueno, de pared, perdón Pero bueno, si la rompemos así, ¿veis? Podemos ver todo el punto Podemos, pues, hacer rappel inverso Para tener un ángulo todavía más bestia Y básicamente estáis cortando, pues, casi todo el mapa Cierto es que el pixel es muy fino Que tenéis que ser bastante buenos Con un glass o una kali podéis explotar Pero es que fijaros dónde está el pin, ¿vale? Estoy impactando ahí O sea, la puerta Podemos incluso ver en esa zona O sea, es una chetada de ángulos muy fuerte Porque, es que bueno, si abrimos aquí Yo no sé si Si abrimos aquí, yo no sé si Llegaremos incluso a ver Yo creo que sí, ¿no? Porque fijaros, ahí está el ángulo Claro, tendría que haberme traído la escopeta Yo creo, para ver mejor Pero bueno, vamos a abrir a tiros No pasa nada Y yo creo que podéis incluso Atravesar todo el mapa Vamos a cargarnos Ahí está la pared entera Y ya os digo que aquí No lleva cargas de pared, ¿no? Este no lleva clima Entonces, bueno Podemos abrir esto también Y ya os digo que Que vamos, a mi gusto Es un ángulo brutal Porque cortáis muchísimo Ya os digo, con un glass o algo similar Podéis liar una vastísima Pero vastísima Entonces, quedaros con él Ya os digo Y ahora os voy a enseñar otro Que ya veréis Va a estar bastante guay Para sacar al típico que juega Encima de cuadrado Que es bastante molesto Entonces, mirad ahora El ángulo Y es que creo que eso de ahí Eso de ahí son las escaleras, ¿eh? De al fondo Eso es el agujero que hemos hecho Fijaros que está ahí como medio roto Mirad Eso de ahí son las escaleras Fijaros, 51 metros, ¿vale? De ángulo O sea Es una pasada, ¿vale? O sea De hecho, lo podéis hacer sin el rappel Si no queréis hacerlo con rappel Podéis hacerlo sin el rappel Pero bueno, es un poco más risky Lo que no sé si es Ahí está Te podrás subir aquí ¿Vale? Si lo queréis hacer sin rappel Por evitar un poquito El movimiento del rappel Si no os gusta Desde aquí también lo podéis hacer ¿Ok? Pues bueno Quedaros con la copla Un spot brutal Insano Y ahora vamos con el otro Que es muy sencillo, ¿vale? Es una chorradita Pero oye Hay mucha gente que no cae En que te puedes colocar en esta posición Y hace mucho daño ¿Esta posición en qué consiste? Muy fácil Venimos por aquí Y nos vamos a subir a este semitejado Que hay aquí ¿Qué diréis? Pero mi web ¿Qué se va a hacer desde ahí? Pues muy fácil Desde este semitejado Si nos tumbamos ¿Vale? Podemos romper esta ventana Y tenemos Toda la zona de escaleras cortada Desde una posición muy fuerte Porque desde aquí Es muy poco probable Que nos vean De igual forma También podemos Por ejemplo Pues romper esta ventana Para intentar Pues pillar Un poquito también Piano desde un ángulo superior ¿Vale? Fijaros desde aquí El ángulo que tengo Y por supuesto Los defensores Les va a costar mucho ver eso Porque ellos Cualquiera que esté rotando Por aquí o lo que sea Va a mirar aquí Pero no va a mirar ahí arriba Entonces tenéis una ventaja Bastante potente De cara Pues a cualquier defensor Que intente piquear esto ¿Vale? Van a piquear ahí Y vosotros vais a estar ahí subidos Entonces nada Quedaros con la copla Porque es un ángulo Bastante bueno La verdad Y nada Vamos con más Bueno este spot Yo se lo vi a The Rainbow Channel Creo que luego lo subió Jager Hinself O sea que realmente No es de Jager Hinself El spot Pero bueno Este aquí Es bastante bueno Y lo vamos a traer ¿Ok? Es un spot muy sencillo Para cubrir Pues mira De hecho vamos a Tirar ahí un T4 Para que lo veáis ¿Vale? Es un spot para cubrir La doble pared De la planta inferior ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir aquí Vamos a tirar la garra Ahí a fondo ¿Vale? Y como podéis ver El círculo Electrifica ambas paredes ¿Vale? De hecho fijaros Que si yo las refuerzo Las paredes van a quedar Electrificadas Y la garra Es pues imposible De encontrar ¿Vale? Fijaros Está completamente Electrificada Y ya me contarás ¿Quién va a encontrar Esa garra? Una garra Que si los enemigos No conocen Jamás van a encontrar A no ser que traigan IQ O algo por el estilo Pero una pared Ya os digo Completamente Electrificada Y de gratis La verdad es que Es muy potente Esta garra Y la verdad es que Me ha dado ideas También esta Que esto quería probarlo Con vosotros Porque si sale Me parto Y es que claro La doble pared Está ahí En el pin 1 Por lo cual A lo mejor desde aquí También se puede hacer Algún tipo de Bueno De garra Que se pueda colocar En esta parte exterior Y la verdad es que Molaría bastante Entonces vamos a intentarlo Aquí Esto ya os digo Igual no sale Pero me apetece Ya os digo A veces enseñar spots En la grabación Así que nada Vamos a pinear ¿Vale? Pineamos ahí Que sería la parte superior Y ese pin cae Justamente aquí Para que No sé hasta que punto Puede compensar Echar una garra En la calle Es un canteo ¿No? Porque la van a encontrar Casi seguro Pero Yo creo que electrifica ¿No? Hombre Igual para el principio No Pero tirar la garra En mid game En plan Cuando ya los enemigos Hayan avanzado O sepáis que están En esta zona A lo mejor Tirar la garra ahí Puede ser Un punto Bastante potente Fijaros donde ha caído Aunque bueno Os lo pueden pinear Pero vamos Básicamente es A la altura de la columna En medio ¿Vale? En medio de las dos columnas Si tiráis la jarra Electrifica Es un canteo Porque obviamente A ver Cualquier enemigo Que venga por aquí Por las piedras Yo creo que la va a encontrar Bueno Si es que nace alguno En piedras Que hay veces Que no nacen Ni siquiera aquí Entonces quedaros con la copla Porque esta garra Si no nace nadie aquí Si hacéis el respawn Y veis que no nace nadie Podría ser bastante potente O sea No caes en que haya una garra O la ves Te tienes que fijar Y si subes por aquí Porque está rotando desde Uf La tienes que ver Te tienes que fijar Porque encima está en una zona Que brilla bastante Bueno pues ahí tenéis una garra Que es muy random Pero ojo Porque puede ser Bastante 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 buena Vamos con más spots Bueno vamos con otro La verdad es que este Es un respawn Que yo no sé si he subido Creo que sí Pero bueno Da igual Lo resubimos Porque está bastante fresco Además ya sabéis que últimamente A veces repito spots Aunque se haya subido hace mucho Por el hecho de que Bueno me parece que está bien De vez en cuando Refrescar trucos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir por aquí Con quien sea Vamos a romper esto Vamos a romper Ahí está Bueno no hace falta romper Podéis romper si queréis el ventilador Pero bueno no hace falta Vamos a subirnos aquí Habéis visto que es muy fácil Vale Que tan solo tenéis que romper esta zona Correr y ya está Ahí cogemos la altura Vale con cuidado de no caernos Como me ha pasado a mí Entonces aquí nos subimos Ahí está Y una vez que nos hayamos subido Si rompemos esto Tenemos un respawn Bastísimo Desde una altura Que no es la típica Porque la gente Holdeará a esta distancia Más o menos de la cabeza ¿No? La mirilla La pondrán a esta distancia Que está de la cabeza Y nosotros estamos holdeando A esa altura Además de que también Podemos enganchar a los que vienen por aquí O los que intenten piquear Desde la zona de la van Es bastante bueno este respawn Y ya os digo que os puede servir muchísimo ¿Ok? Así que nada Ahí tenéis respawn brutal Ojo Ojo Así que nada Quedaros con él Bastante bueno Bastante fresco Podéis hacerlo también desde aquí Sin necesidad de hacer la altura Pero bueno La altura os la recomiendo Por el simple hecho De que vais a conseguir más Más ventaja También podéis hacer esto Perdonad que no os lo he dicho Que es coger este pixel Que también es muy bueno Es muy fino Y os podéis hacer un respawn brutal Además como este mapa De momento no tiene pinta De que lo vayan a reworkear Que mucho están tardando La verdad Porque debería estar reworkado Esto ya desde hace siglos Pues nada Que sepáis que desde aquí También podéis hacer Un pixel bastante fino Hacia toda esta zona Vamos con otro spot más Bueno este spot es De enfermo O sea este es completamente Debe ser un enfermo Oye esta escopeta hace mucho Que no la uso La verdad es que su fusil va muy bien Bueno Lo dicho Este es un spot de enfermo Porque si os sale Es que estáis tan enfermos como yo Haciendo spots Porque es A ver yo os lo voy a enseñar Utilidad tiene Porca Pero es muy gracioso La verdad Entonces que es lo que vamos a hacer Que por cierto también se podría hacer Con Tachanka Estoy pensando Pero no lo he probado Habría que probar A ver si con Tachanka funciona Ahora que le han cambiado El sistema de fuego Pero bueno Lo que vamos a hacer es Reforzar esto Ok Vamos a electrificar De una forma Bastante elegante Digamos Que es lo que vamos a hacer Vamos a romper esta hatch Ok Nos la cargamos Y tal La van a abrir ellos Anyways A ver si ahí está Y una vez que se haya abierto Vamos a la esquina Recordad que para este tipo de spots Lo mejor es poner el fob al mínimo Los que estáis en consola Ya lo tenéis al mínimo de serie Así que no os tenéis que preocupar Y los que estamos en PC Hay que bajarlo al mínimo Una vez que lo bajamos al mínimo Lo he dicho Vamos aquí Nos agachamos Vale Que creo que antes no le he dado a agacharse Y ahora sí Lo mismo Apuntamos más o menos a esta altura Tiramos la garra Y ahora sí que va a caer bien Vale Fijaros Ahí está Es que se me ha olvidado el fob Ya decía yo Digo Joder si lo ha tirado bien Y como podéis ver La garra Está Pues la verdad es que Os voy a enseñar donde está Pero O sea A ver Está gracioso Porque es un spot sencillo de hacer Es un punto así clave Realmente Es pillarlo Y los enemigos Pues Hombre la garra Lo más seguro es que la vean Porque está en una zona Pues que es bastante vistosa Pero bueno Es bastante gracioso Que caiga la garra justo ahí encima Porque si ninguno pasa por ahí Oye pues es una parte Que nunca van a poder abrir Pero sería bastante raro Vale Que no Que ninguno viese Viese la garra En esa zona Así que nada Ahí lo tenéis Una garra también Brutalísima Y yo creo que con esto ya está Tenemos suficientes spots Para el día de hoy De todas formas traeré más Estos de las garras Son una pasada A ver si traigo más Y los pruebo más en directo Y nos vemos gente En un próximo vídeo Chao, chao Chau Chau